Estamos sacando una parrilla vegana, celebrándolo en el barrio Bueno gente, hoy día es oficialmente el aniversario de YouTube de Pesnaja TV Creo que fue el 27 y ese fue cuando subimos el primer video en Instagram Pero después el 14 de 2020 fue el primer día que subimos un video en YouTube Entonces hoy día que están viendo este video es el oficial dos años aniversario de YouTube de Pesnaja TV Entonces muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora gente Y vamos a seguir con el contenido nomás y seguir tratando de hacer mejor contenido para ustedes Te entré a la tienda de dólar, un dólar, tres soles, cincuenta Más como cuatro soles cada huevada Pero para aquí, eso es lo que vine para comprar Una huevada así O algo con menos azúcar Porque ahorita estoy en modo fit Y bueno gente, ya se acerca a Semana Santa Normalmente la gente en Semana Santa se quita de Lima Pero pucha, yo voy como que ya cinco años En la cual no salgo de Lima Imagínate que voy a hacer esta Semana Santa Me voy a tornear en Lima Ha venido a visitarme a mi amigo Frank De hace años Y ha venido con su dron que me encanta ¿Viste? Ah, también Parece una hueá de Call of Duty Ya gente, prepárense para el metaverso Y Frank también ha estado así en varios vlogs Estábamos en California en Oceanside Y de la nada nos juntamos Claro, nos juntamos con una Con un personaje que está en el último La última película de Jackass Ni cada no haría las juegas que ellos hacen Olvídate Ya bueno gente, nos vamos Pal cielo Ya toca pagar el SUNAT Americano Que se llama el IRS Ya me toca pagar mis impuestos Que salen todos los años Cada año tienes que pagarle Al tío Sam Uncle Sam Dicen acá Que me llega el pincho Pero puta No tengo otro Si no pagas impuestos aquí Te meten al cárcel Con esto Puedo pagar mis impuestos Pero me llega el pincho Que es un culo de plata gente Me cuesta más pagar Mis impuestos Que me cuesta todo el año De alquiler en Perú Mira como están las cosas gente Que concha su madre Pero ya que puedo hacer gente Eso es lo que pasa cuando facturas Como siempre Estamos yendo a San Pincho Para el aniversario de dos años Y para celebrar este día tan lindo Estoy con Modest O sea Ya nos vemos frecuentemente Si últimamente hemos estado frecuentando En varias acciones que hemos tenido con la agrupación Así es A ver cuéntanos que vamos a hacer hoy día hermano Bien Decidimos este Ocucha Tras de llamarles algo a la gente de acá De Villamaría del Triunfo Por Semana Santa Y nos habíamos Bueno ya hace tiempo Hay un proyecto de unos chicos Que en la casa de uno de los chicos Han hecho una rampa Una rampa gente De concha su madre Estamos sacando una parrilla vegana Celebrando en el barrio En nombre de Sebastián Y corten Me perdon Mirando donde a ti Que pasó Chau 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 Chau